¿Qué es el salón de Detroit? Y te cambiaron todos los coches de lugar Es decir, cada vez que volvés a meterte al salón del automóvil de Detroit Es como si entraras por primera vez Y tiene esta cosa tan americana, ¿no? De tener autos populares eléctricos Y al lado Rolls Royce ¡Uy, Tesla! De esto quiero hablar Tesla es una marca norteamericana de autos eléctricos No están adaptados ni nada, nacieron como autos eléctricos Hace unos cuantos años que están Y la particularidad que tiene esta marca Es que son autos eléctricos de lujo Son muy caros, valen lo mismo que un Mercedes-Benz Algunos de estos coches Estos que están presentando acá en el salón de Detroit 2014 Son de cuatro puertas Eso es novedad Serie S, se llaman estos Y la característica que tienen es esa No han sido adaptados Han sido creados como autos completamente eléctricos Nunca cargó un Afta, un Tesla Primero empezaron como deportivos Dos chiquititos con alta prestación de velocidad y alta autonomía Eso es lo que distingue a un Tesla Y para que se den una idea de cómo es esto El interior de un coche de estos Es totalmente distinto de lo que uno podría pensar Fíjense que son dos pantallas como si fueran dos iPads Uno muy grande acá Y uno completamente digital también ahí Que es donde tendríamos el RPM O el velocímetro, los indicadores normales Todo, 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 todo Completamente electrónico A ver si la cámara Llegás a ver bien toda esta parte Mirá, acá le pusieron Google, por ejemplo Está viendo correo electrónico Las cámaras, por supuesto Y la calidad de terminación Es una calidad alta, ¿no? De auto premium alemán Valen arriba de 100.000 dólares Ahí enfrente Al mismo tiempo Hay otro auto chiquitito, clásico City Car, el más famoso del mundo Los Smart Que están renovando a su versión eléctrica también Los Smart así Como pequeños juguetitos Mirá ese con alas Mirá, mirá, me pongo así Claro, este es el salón de Detroit Entonces acá hay bestias Además de autos ecológicos Cuando vi esto Casi me caigo al piso Esto es el primer Mustang que hubo Esto es un concept car de 1962 Se llamaba Ford 1 Concept Todavía no se llamaba Mustang Se empezó a llamar Mustang Unos meses después Pero es el primero que tiene el caballito acá Este es un concept original Final de 1962 Cuando se empezó a idear el Mustang Como un auto para mujeres Sí tiene Que iban a tener después La forma de las ruedas Que iban a tomar Y este sí tiene Todo el interior Y la forma del instrumental Que iban a tener después los Mustang Que iban a venir inmediatamente después Esto es 1962 Y allá está 1965 Aparece en el 64 Pero en el 65 Sacan el primero con V8 Este es el producto final Del auto que vimos ahí Recién El motor en V 260 Completo Estas son Todas cosas que salen del Museo Ford Las ves acá Si te gustan estos coches deportivos Me vuelvo loco Me vuelvo loco Te desarmás Porque estos no los ves más El concept Ese no los ves nunca más Ahora ¿Por qué pensás que traen al Mustang Prototipo del 62 Al primero V8 Porque lo que están tirando acá Son esos monsters Que hay acá Pensar que el primer prototipo De Mustang El primero El convertible Que vimos allá Tenía un motorcito De 1500 centímetros cúbicos Este es el Mustang 2015 Tiene motor 5.0 V8 Es el mismo motor Que tiene la F150 Que acaba de ser presentada Acá también Este es el nuevo Demonio Que presenta Ford Que juega de local Y tiene el stand más grande En el salón de Detroit Claramente Este Mustang Entre las particularidades Que tiene Es que es un Mustang De diseño global ¿Qué significa? Que está acorde A las legislaciones De todos los países del mundo El país del mundo Que quiera vender A este coche Puede venderlo No hay que adaptarle Los paragolpes Ni el tema de consumo Ni las emisiones tóxicas Ni nada El país que lo quiera vender Lo puede vender Esto significa que En Argentina Si quisieran venderlo Podrían Lo llevaran Está bueno Bueno me acabo de meter Claro este es el Mustang 50 aniversario Entonces al fan De estos coches Se volverían locos De poder hacer esto Acá tiene una chapita No sé si se llega a ver Que dice Mustang Desde 1964 Viene con esto grabado Tiene Todo Claro esta es la combinación Perfecta De un auto moderno Porque por cierto Es un auto muy moderno Le podés hablar Tiene los botones para hablar Dar instrucciones de voz Todo Pero adentro Es el Satanás Adentro es Satanás Y este particularmente Hay algunos Con motores EcoBoost Motores que consumen menos Pero la bestia es esto V8 5 litros Este tipo de auto Que solamente lo conocemos Los que jugamos En la Play Al Gran Turismo 5 O al Gran Turismo 6 Este es un Mazda Diesel De la competencia de Tudor Claro No debería hacerlo Pero Lo conozco solo de Lo conozco solo de la Play No pensé nunca que iba a ver A uno de estos de verdad Son carreras De monoposto Como pueden ver Para un solo corredor Esto anda rápido Y en la Play Es carísimo comprar Bueno No es un coche que compras Es un auto de carrera Pero mirá vos Y acá paradito Están de Mazda Caminé mucho Durante todo el día Por el Salón del Automóvil De Detroit Me voy a sentar a descansar Y me voy a sentar a descansar Donde se sentaría El dueño de este auto Que es un W12 Es decir 12 cilindros En forma de W Esto es un Bentley Es probablemente La única ocasión de mi vida En la que me voy a subir A un Bentley Pero el dueño del Bentley No va acá El dueño del Bentley Va atrás Así que Me voy a sentar atrás Tiene controles Para acomodar El respaldo El cojín Todo ahí Así que Vamos a ver Si es tan señorial Como dicen Mirá esto Todo el centro multimedia Acá Para las películas USB HDMI HDMI Alta definición CD Tarjeta Bueno La verdad A ver si me estiro Si estoy bien Bueno Me quedó el Bentley Para mi El Sound del Automóvil Termina Aquí Más Más Musique Gracias por ver el video.